¡Muchas felicidades! Y disfruten, disfruten esta fiesta que es para todos ustedes, gracias al apoyo de Roberto Bueno y sus Flames, que en realidad ya tiene con nosotros este ese preciado año, y la verdad es una manera increíblemente bella de terminar el año. Muchas felicidades a todos, que Dios los bendiga, y estamos aquí, como siempre. Muchas gracias. ¿Qué pasó para atrás pero con ganas? Baile como Juana la cubana. Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana. Baile como Juana la cubana. Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana. Baile como Juana la cubana. No, si tiene un saobo. Bueno, vamos, vamos. Haga luz de rueda Juana, porque ya empezó a bailar. Esa morena cubana nos va a hacer hasta sudar. Baila este ritmo con la pura sabrosura. Muévete negra que estos ciscan de la pura. Porque bailando tú eres reina donde quiera. Por esa gracia con que mueves tus caderas. ¡Huya! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira! Y vuelve, vuelve Juanita. ¡Vamos, vamos! Baile como Juana la cubana. El ritmo que se siente sabroso como jugo.